Dale, mamón Ay, paisano Se llama el nuevo equipo y ya te reforzó el orteño, amorete Seguimos así Salud para mi hija, Ana Camila Te amo Trae línea directa de los menos grandes Si un perifil es bajo, eso es muy importante Se ha ganado el puesto aquí en el cartel del señor Joaquín, también Ismael Protege la empresa con la misma causa Del jefe de arriba del señor Santana Allá en la Tijuana, equipo de Aquiles, junto con la rana, todo el tiempo firmes Le dice vieja, no andamos con todo Y quien nos detenga, dice el enchiloso Allá en la frontera quedó un buen escudo El Tony y el Charlie cuidándolos juntos No ha sido tan fácil estar donde estamos Usted bien lo sale, abogado del diablo Mi clave es el seis y mi apodo el cheque Pa' quien lo merezca tiene mi respeto Con par XR y con par XR y con par XR Traiga la baraja pa' una pocariada Pa' brindar que sea un trago de bucaras Si nos picuchamos, a ver quién nos va No hay ningún pendiente, vamos en fiesta Que se jale el ritmo con el legionario El grupo imperial, perfil empresario Compare Luisón, sabe que lo apreciamos Hay que venir, pues, conversando por acá, pues Amigos del fuego So